La causa está bastante encaminada ya, o sea, todo el trabajo que hizo Santos Reynoso fue importante para poder llegar a los responsables, que son las personas que hoy están imputadas, y si bien aún no se ha designado el reemplazante, lógicamente que el camino ya transitado es un derrotero que probablemente quien venga lo va a tener que seguir, ¿no? ¿Esto no va a poner piedras en el camino en relación al trabajo que ya hizo Santos Reynoso? ¿No se va a cuestionar lo que ya se hizo en la investigación? No, lógicamente que la defensa de cada uno de los imputados tratará de ver si puede modificar la situación con un elemento nuevo que se incorpora, que es una persona diferente, es un nuevo fiscal que lo reemplaza al anterior, pero yo no creo que haya elementos suficientes como para que pueda revertirse eso. O sea, las personas que han quedado imputadas han sido producto de una investigación desarrollada a lo largo de un plazo prudencial, lo cual significa que se tomaron en cuenta una serie de elementos que justifican esas imputaciones, esas detenciones, bueno, el avance en sí de la investigación, o sea, se han tomado más de 50 testimonios y en esos 50 testimonios yo puedo dar fe que era el mismo juez el que estaba tomándolos en forma personal, o sea que no hay nada que pueda quedar librado al azar como para que el simple hecho de un cambio de fiscal vaya a ser un vuelco en la causa, ¿no? Doctor, ¿la situación de los damnificados sigue teniendo la esperanza de recuperar su dinero? El tema del recupero del dinero tiene, digamos, dos aristas. Desde el punto de vista del manejo patrimonial de la causa, hoy se encarga la justicia civil, o sea, la quiebra. La quiebra es la que está a su vez recuperando los bienes que hoy no se encuentran. Y desde el punto de vista penal, lo que sí trabaja el juez aún es en el dinero, por decir así, que no aparece, o sea, sobre todo en el dinero virtual que no aparece, ¿no? Eso es, digamos, una materia, no sé si diría pendiente, pero que sí quedó sin resolver, porque, bueno, lógicamente todo lo que es criptomonedas o, bueno, USDT en general, es difícil de rastrear y difícil de llegar. Pero no solamente es Bachani el que tiene que responder con ese dinero, sino también las personas que estuvieron allegadas a él, que son las que tienen esas cuentas, y por eso el juez federal en últimos dos meses, podríamos decir, puso mucho énfasis en ese rastreo, ¿no? O sea, de quiénes manejaban las cuentas, cómo, por qué, cuáles eran los montos, etcétera, etcétera. ¿Se puede esperar que este año haya alguna modificación en cuanto a la investigación y podamos empezar a pensar en el juicio? Bueno, este año seguramente se va a cerrar la etapa de instrucción, eso es casi un hecho. O sea, el juez una vez que reúna una serie de elementos que él considere que están faltando, va a pedirle elevación a juicio, con las imputaciones que tenga, por supuesto. ¡Gracias!